Hola y bienvenidos fans de The Game Show, hoy estamos aquí en Dead Space, continuando... Ah, pues no es por aquí. ¿Dónde? Lo dejamos en el anterior episodio, encontramos al capitán y... Efectivamente, estaba muerto. Estaba fiambre, ¿vale? Hemos comprado la... La cacharra de sierras, que a ver cómo funciona, disparará una sierra, imagino. Y nada, de momento, en ello estamos. Ah, a ver cómo se ha ido esta nave. Ahora mismo que yo sepa, estábamos... ¿Cómo navego por la...? No sé, da igual. Estábamos como... Es que ahora no me acuerdo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Supongo que llegará el puente, ¿no? Para corregir el rumbo o lo que sea. Me lío mucho en estos juegos, siempre te dice... Al final acabas yendo a un sitio porque te dicen que... Pues muy buena no va a ser la desinfección, ¿eh? No sé si se les podía cortar a través de... A lo mejor podía, ¿eh? Si te hay que abrir la puerta, si no se abre nada. ¿Dónde está? ¿Alguno más? Venga, ¿cuántos más? Échame más. Secuencia de desinfección activada. Gracias por su paciencia. Sí, sí. Está desinfectadísimo esto. Vamos, un solo germen. Me cago en la leche. Vale, como siempre estamos a la vista de... Noditos. A ver si... Si aparecen noditos. Noditos de interés. Uh, no me gusta eso. Mira, un nodito. Ja, 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 ja. ¿Ves? Noditos. Los noditos son importantes. ¡Joni, los susurros! Entre noditos y susurros. Pero bueno. Hay un bicho muy grande por aquí, ¿eh? Va a salir de ahí, ¿verdad? Pero lo puedo coger con... Sí, el conductor de oro. Yo pues que eso no me acerco. Nos dejan guardar, así que fíjate poco. Nos dejan guardar y nos dan de un botiquín. Al final los botiquines te sobran, porque... A ver, no sé. Yo es que estas cosas las vendo luego. O era oxígeno. Ah, era oxígeno. Porque ahí viene una zona de... Ah, es de gravedad. Entrando en zona de gravedad cero. Me manda para allá. Eh... Esto no funciona así. ¿Dónde está? Pero bueno, que no lo veo. Ah, ahí. Claro, no, evidentemente. Qué mal. Eh... Vamos a ver. Es como me marea esto. Está vivo. ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Zumba. Voy a ir. Ahí que hay un objeto. Tío, aún se mueven. Esa cosa aún está viva. No jodes. Así que, si de aquí vengo. No había cogido esto. ¿Qué es eso? Cuchillas de sierra. Uh, así me gusta. Algo va a haber que hacer ahí. Eh, mira, cinética. Venga. Vale. ¿Puedo desde aquí? Vale, veo que no. ¿Eso es para cogerlo? No creo. Pa' adentro. Ah. No es incoherente primero frenarlo y luego moverlo a una velocidad mucho mayor. Oxígeno. Uh, es que esto se va a chumbar. Aquí habrá lío. Ya verás. ¡Epa! Ah, hay otro. Eh, que está vivo. No esperaba que eso estuviese vivo. Vale, eso está bien. Más sierras, que ahora las usaremos en algún momento. Esto es un pobre señor. Hasta luego. Queda algún... No, ya están los dos, ¿no? ¿Dónde me manda ahora? Uy, no. Yo quería ir ahí. Y a lo mejor tengo que ahora que... ¿En serio? Entrando en vacío. Ah. ¿Y ahora dónde? Ah, vale, ya se ha puesto. Oh, oh. Pero... Pero esto me va a meter un meco. No funciona. No puedo parar. Tengo que ir de ahí, ahí. Oh. Ah. Ahora. ¡Curre, Aisa! ¡Curre! Ahí, nos sigue. Vale, vamos a usar un botiquín pequeño. ¡Zumba! ¡Qué miedito! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, que me coge! ¡Vámonos! ¡Ah, para arriba! No sé si tengo... Bueno, sí. Mínimo un bote de oxígeno tendré el que me han dado. Pero oye, si puedo pasar sin gastarlo. ¡Julín! Pero, Aisa, por favor. ¿Que tienes pulmones de fumador? Ya, ¿o qué? Cierra, hombre. No, no era... No, esa respiración no es muy... Corrección del rumbo. Estábamos dando energía a cosas. Esa respiración no es muy... O sea, es bastante alarmante. Yo me pondría... ¡Uy! ¡Pero bueno! ¿Adivinamos dónde hay que disparar? ¡Ay! ¡Que no puedo! Es transparente. ¡Ah! Ni siquiera existe. Vale, pues sabemos que hay un... Bicho tentáculos. Mínimo uno. Vale, por ahí estaba el nodete. Salen los tentáculos de un bicho súper grande. Te he visto. ¡Uh! ¡Eh! Espera, podemos hacer esto. Vamos a seguir mejorando la cortadora, ¿eh? Vamos a meterle cositas. Recarga. Velocidad. Vamos a ir a capacidad de daño. Capacidad de daño. Me gustaría, la verdad. Capacidad de daño y vamos a velocidad. Primero dejaremos este arma a tope y luego ya iremos a por otras. A lo mejor mejoro directamente el daño de otras y paso un poco de las últimas mejoras de velocidad. ¡Epa! Yo imagino que el daño se calcula con cortar miembros o con simplemente pegarles al cuerpo les hace cierta cantidad de daño. Entonces quizá con una de estas muy grandes no hace falta ni apuntar. También cosa original, lo de cortar en los miembros. ¿Puedes oírme? Sí, sí. Soy Kendra. Me atacaron. Este domingo. Me atacaron con mi jamón. Él desapareció. Kendra. ¿Dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y andalgo jamón. Me ha trincherado en el núcleo informal. Como ha cambiado su voz, ¿no? Los oigo moviéndose ahí fuera, pero creo que no saben que estoy aquí. Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí. He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia. Incluso antes de abrir el planeta, los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados. Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta. Algo llamado la efigie. Seguiré buscando. Por si acaso tú no estás... Desbloquearé la puerta del albacel de combustible. Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor. No tenemos mucha energía de plasma, ¿eh? Pero bueno, podemos ir a cuchilla si hiciese falta. Otro nodete. Y de momento nada. Recordemos siempre intentar ir con un nodete encima para... Por si... Por si hay algún sitio de estos de usar nodo. Uy, no me gusta este sitio. ¿Qué hay aquí? ¿Un reactor nuclear? No me gustan estas zonas nada, tío. Eh... ¿Dónde hay que...? ¿Dónde hay que...? Hmm... Si es falta, cogeré aire. Ah, pero aquí no hay nada. Eh... A ver, copón. Eh, pero bueno. O sea, ¿dónde...? Ah, por allí. Es que hay dos tíos. Entonces, por eso me rayaba. ¿De cuál vengo yo? Vamos a ir por aquí. Yo vengo de esta, ¿no? Ah, no. Es por ahí. ¡Hunin! ¡Por Dios! ¡Basta ya! ¡Qué horror! Uh, aquí está pegado en las paredes. Aquí hay un medio señor. No puedes correr en... En esa zona, ¿eh? Se ve que le da asco. Mira cómo se le da ese asco. Vale. Tenemos una puerta y tenemos un ascensor. A ver, me manda el ascensor. Vamos por la puerta. Isaac, por favor. Te has pegado contra cosas peores. Probablemente algunos de estos se volvieron locos. El tío este que admiraba a los... Siempre hay un tío que admira la forma de vida alienígena. Ese concepto de... Son una raza perfecta en comparación a los humanos. Eso siempre existe ahí. Y siempre se... Ese siempre es el malo. Porque siempre... Hace prevalecer la ciencia frente a los... Frente a la vida humana. Entonces es como... ¡Ah! Tenemos que investigarles y para ellos convertirnos en parte de ellos. Así que supongo que algunos de estos sabotearían la nave solo para no irse. Para quedarse aquí y... Ser completamente consumidos por la... Por la efigie. O no. No puedo tomar un... No hay nada aquí. No parece. ¡Uy! ¡No me juegues esos justos! No, no perdona una. Ahí salió. Vale, hay que seguir bajando. Pero ¿cómo? Ah, pues sí. Mira, ahí puede entrar un... Ahí entra un nodete. ¡Uy! ¡Jolín! ¿Nada? Vamos a... Vamos a gastar un nodete ahí. Como siempre... Es que luego no hay... O sea, luego no vale para nada, pero... Créditos... Munición... Vaya, cosas que no puedo llevar en el inventario. ¡Nadía lore! No, no puedo llevar nada. ¿En serio tan lleno lo llevo? Es que tengo dos semiconductores de oro. Ah, no. Son diagramas. ¿Qué podemos dejar? Podemos dejar estas mierdas. Que el aire luego... Tampoco se... Tampoco se... O sea, no vale ni para venderlo. Así que... Vamos, una munición. Perfecto. Ha ido bien. Vamos a haber confundido la sierra. Se queda como volando. ¿La controlo yo? ¡Ah, la controlo yo! ¡Anda! Pues es bastante útil. La vamos a llevar un rato. Además, para los bichitos pequeñitos... Funciona perfectamente. Pues lo mantienes ahí... Y te lo vas matando. Vamos a ver... Nada. Pues fíjate tú que... Que sorpresita. Que bien funciona. Que bien funciona. ¿Qué le pasa a ese? No, pero bueno. A ver, fallo un poco. Fallo un poco porque no... Pero bueno, ¿qué es esto, gordo? ¿Ese explota? Si es gordo explota. Regla de... Ah, ojalá una tienda, tío. Nodillo. Ah, eso es un semiconductor. Jodín, voy a tener que... Que quitarme mierdas, tío. Es que... Yo quería actualizar el traje nivel 3... Pero es que no lo... Eso se rompe. Eh, pues sí. Aunque para nada. Vale, vamos a dar una vuelta primero. Vamos a pillar todo lo que pueda. ¿Tengo algún botiquín de 1? Tengo un botiquín de 2. Lo voy a usar, pero... Es semiconductores lo más... Uh, pues la sierra es rarita al final, eh. Tampoco creas que es... O sea, no sé. Funciona rara. No apunta bien del todo donde... Tú piensas que va a apuntar. Lo que pasa es que como ahora van a empezar a darme munición de sierra por todos lados... Eh, voy a soltar esto porque no lo uso. Y me voy a llevar... De las de sierra. Que hay más. Ah, ya está. Sí, pero eso... O sea, no sé. La sierra... Para cuando están los bichillos... Bien, pero... Cuando son grandes es muy raro. No me sale discernir del todo si funciona bien. Tengo uno detrás, eh. ¿Qué digo? Sí. Vale. Se puede usar. Si... Si se necesita. Oh, oh. Ahí va bien o mal. No se ha encendido, ¿no? Julín, qué ruido. No, ni se me está oyendo. ¡Ah! Está funcionando. En línea y funcionando. Por fin, buenas noticias. Ven monorraíles del puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita... Espera, espera. Aún no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides... Está desactivado. Ah, no es un nodo. Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta. Nos harán pedazos a menos que lo reinicies. ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí. Isaac, reúnete conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo. ¡Ay, Isaac! ¡Ay, Isaac! ¡Oh, oh! ¿Dónde estás? ¿Soy yo? ¡Micor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sal, sal, 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 sal! ¿Cómo han...? ¿Cómo han...? ¡Qué susto! ¡Qué mala fe! Vale, a ver Semiconductor de oro vendido No tenía otro Ah, no, eran modos Carga de estabilización vendida Carga de estabilización vendida Plasma, plasma Vamos a vender 25 de plasma Que nos sobra De lineal no vamos tan bien Cuchillas, vamos a vender unas cuchillas Y creo que Voy a decir guardar estas otras Pero bueno, da igual un poco Pero con esto nos vamos a comprar ¡Eh! Está el traje nivel 3 No, pero es que a lo mejor está más adelante Me voy a comprar solo un nodo Y me voy a dejar este dinero Por si acaso aparece el traje en el... Porque ahora como vamos a ir al andén Uy, no está apuesta la sincronización vertical Sí No sé, un poco rarillo A ver, vámonos de aquí Ah, el monorail estaba aquí Pues eso, como a lo mejor en el siguiente episodio El monorail está... Tiene una tienda al lado A lo mejor ahí está el traje nivel 3 Tiene una tienda al lado Venga, a ver ¿Qué loco hay por aquí? Tiene razón El SDA está destrozado Necesito tu ayuda para arreglarlo Kendra, si puede oírme Intenta entrar en los informes de la nave Parece que tiene mejor acceso que yo No os caéis... ¿Puedes hablar del artefacto, Jamón? No os caéis muy bien, eh No sé nada de esa cosa Aparecen los informes del capitán Lo extrajeron del planeta ¿Está en la nave? A bordo Creen que es de origen alienígena Pero no tengo ni idea de lo que es ¿En serio? C.E.C. no sabía nada de esto Miente Calma Yo no soy de los malos Todos estamos nerviosos Tendrá que confiar en mí Cuando digo que no sé nada sobre esto Hemos entrado en el campo de escombros Ven al refugio del capitán Te lo explicaré todo más tarde Cambio corto ¡Chanchi! Atención El puente de Lissimura Es una localización segura Todo el personal tiene que pasar Un escáner Un bioscáner Antes de entrar Por favor Pueda a la derecha Y esperen instrucciones Gracias por tu cooperación Bien Eh, ves Almacén A lo mejor aquí está El 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 traje nivel 3 A lo mejor tengo que encontrar El A lo mejor tengo que encontrar El diagrama, tío Eh Vamos a pillar uno más Ya aparecerá el diagrama No sé Tendré dinero para entonces Aquí está mi Mi colega ¿Esto es un boss? Eh Ahora mismo ¿Hay una ballena lunar? Parece que hay una ballena lunar Bueno, no puede haber un punto de guardado en una boss fight Así que ¿Te imaginas? Un punto de guardado en una boss fight Pero el tiempo Pero el tiempo no se para cuando guardas O sea, tienes que guardar Puedes guardar Puedes hacerle daño Y entonces guardar Pero Ey Mira, el traje nivel 3 Hola Lo Yo que sé Un matito esteroide Y ya está No confía en mí Pero No sé nada De esa EFIS Ni de nada Se suponía que iba a ser una misión de reparación Sin más Ese desastre Es el sistema de defensa contra esteroides Podré reparar los paneles Pero el conducto de energía está caído Tendrás que redirigir la energía de forma manual Desde por lo menos 3 cajas de derivación Para activar el cajón Joder Primero Activa los ascensores del atrio Desde la zona de seguridad del puente Así podrás llegar a las cajas de derivación Usas palabras muy largas Vaya Registro de minería Dallas Ah, supervisor Ingeniero Ah Mi tutor hablándome del linkedin Estará aquí mi chica, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es que no se me acuerdo cómo se llamaba Tiriririririririri Así es Es un montón de gente Pero bueno Estas son las cápsulas Bueno, no queda ninguna Quedaba una Y se acaba de alargar A lo mejor la cápsula va al planeta O sea Que tampoco ganarían mucho Aquí va a haber un boss Pero muy fuerte, además Esta zona así Nexo No me gusta Pero bueno Uh, pero bueno Ah, pero bueno Pero bueno ¿Cómo le voy a dar a la espalda? Mala idea El brazo Tiene agujeos en los brazos O le puedo destruir la armadura Parece que le he destruido la armadura Parece que le he destruido parte de la armadura Si metemos un mochazo con la A ver, vamos a intentar Espera No tengo Sí, tengo una de salud Pequeña Vamos a meter un mochazo con esto Pero bueno Que no se muere Pero que ¿Has visto lo rápido que se ha girado? Que explícito Pero que se gira muy rápido ¿Cómo le voy a dar a la espalda? Yo tenía un botón de girarme rápido Puede ser que lo tenga Chao Que no funciona Pero que ¿Cómo le voy a dar a la espalda? ¿A que te lo traigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, había habido daño Vale En el hombro para paralizar Ahora Que sigue vivo Que sigue vivo La sierra no hace mucho No se me había ocurrido No se me había ocurrido Eh, ahora La madre Que me parió 5.000 Y merecidos Algo me dicen Algo me dicen que en realidad No era un boss Y vamos a encontrar varios de estos A lo largo del camino Lo cual me hace Tremendamente infeliz Porque probablemente No fue Jolín En serio No sé yo Tengo muchos sentimientos Encontrados con la sierra A ver La última mejora de daño De esto Ah, ya no tiene mejoras de daño Ah, solo es capacidad Capacidad Pues mira Vamos a poner esto Y ya nos olvidamos de la sierra Y a partir de ahí Vamos a mejorar otras cosas Ahora A partir de ahí Vamos a mejorar Otras armas Quizá el cañonazo ese ¿Cuántas balas tenemos? ¿20? 20 balas Ah, que sí Que era por ahí Ah, vale Que había que ascensor Y si hubiese huido Del monstruo Como una perra Vale Esto es un motín Os juzgarán a todos Por amotinamiento Cain Adresentrar en razón Tranquilízate Ben Sujetadle Por el artículo 5469 De la ley marítima Declaro al capitán Benjamin Matthews Incapacitado La efigie Debe ser entregada A la iglesia ¡Pens! Por favor Lo siento Ben Pero no dejaré que hagas esto Entonces el capitán Entonces el capitán Era el malo Sujetadlo Sujetadlo Eso es lo que Está muerto Lo ha matado doctor No, fue un accidente Tenía que detenerle Arrestado al doctor Juninho Fue de las manos Esto es lo que decía En el informe forense Que alguien le había metido Un palo O sea Le había aplicado Una presión en el ojo Aunque lo ha matado De un cachopo No Ah, no quería guardar ahí Bueno Da igual Descarga de la granada ¿De la granada de qué? ¿Cómo se llamaba? Rayo de contacto Uh Papá Yo quiero un rayo de contacto ¿Te imaginas que el dinero se guardase en huevos de inventario? Me puedo tomar un Bueno Si me pegan otro golpe Me lo tomo Hay algo en esta nave Que funcione bien Aparte de las puertas ¿Y esa suerte que tenemos? ¡Uy! Que es un bebés Ah O sea Que no puedo pasar por ahí O sea La sierra un poco también va donde le da la gana Me refiero a la profundidad a la que sale disparada Es un poco aleatoria Ah, aquel Se ha matado Ay, por la raja A ver, vamos a ser listos Voy a tomarme esto Vamos a coger las cuchillas Aunque cuchillas de sierra Ahora mismo tengo un huevazo En serio funcionan muy mal Para Cosas de precisión Chorim Oh no, oh no Oh no No gracias Que no quiero, que no, que no, que no Que no me apetece, que no ¿Dónde es? Un nodo Pues si que va a que hay que matarlos Me ha soltado un nodo gratis Fíjate Vale Eh Buah Ah, se ha parado Hecho Sea lo que sea lo que he hecho De nuevo, es que es eso Como, como Todo es Restablece la energía De, como son cosas que no entiendes Son sistemas que no ¡Uff! Ha sido medio microsegundo Después de darme cuenta ¡Cachis! What the fuck Supongo que porque Tenían que destruirse Eh Si, yo me quería tomar esto No hay nada más, ¿no? Teori O sea, que han entrado Meteoritos Vale Vale, sobre todo Cuidado con Con el aire ese Que va para arriba Parecen como fallos de gravedad En realidad O sea, no tanto aire Es como Chafeazo Solo por la pasta que dan Y porque tenemos Lo de ralentizar ¡Uy! Merece la pena matar A los gigantones Ah, no Aquí ya hemos estado ya Vamos a echar una guardadita ¿Cuánto llevamos? 46 minutos Pues A seguir A seguir Tiro Con la sierra Fíjame Voy a estar todo el jugón Usando la sierra Y todo el rato Voy a estar como No sé si me convence No sé si me convence Aún no hemos visto El disparo secundario En la sierra Pues que a lo mejor Lo tiro aquí Y me muero Yo creo que si Desumimos el daño O el rango A lo mejor Se puede subir el rango Pero también es que Tenemos el láser ese De corte Yo quiero probar El láser de corte Eeeh Ah, hola Uy ¡Ai! Joder Vamos a empezar a utilizar de nuevo La sierra de toda la vida Parece ser la vieja confiable, desde luego Tenemos para guardar Pero no tenemos para Dejar trastos, ¿no? Porque aquí estaba el señor este Eh, pues para arriba Oh, puedo elegir el nivel No sé en qué nivel estoy Que a ver si puedo llegar a No me digas Un montón de sitios para guardar No hace falta, no hace falta tanto A ver, teniendo en cuenta que Si te mueres te reaparece en un sitio cercano Qué suerte que las botas magnéticas tuyas Eh, jolín Son ¿En serio? Te voy a poner las mejores de mi arma Ah, vale, no Esto se cierra Menos mal, tú Vale, no vamos a hacer nada de esto Porque Quiero ver Quiero ver El arma láser esa Que estamos por pillar En cuanto llegue a un maldito almacén Uh, esos son los tochos Ah, esto dispara una O sea, esto dispara una O sea, el botón ese Jolín ¿La tengo a tope? Sí Jolín Espérate que hay un montón de Che, quiero un maldito almacén Dame un maldito almacén No creo que esto sea nada No sé si he terminado de decir Muchas veces me pasa Y es bastante horrible Que empiezo a decir algo Y no me acuerdo si lo he terminado de decir O si simplemente me olvida Que tenía que estar diciendo Que digo Que el rayo secundario Dispare una sierra Que simplemente va hacia adelante Con mucha más potencia Imagino ¿Para qué hago esto? Si es que no tengo para Guardar nada Si es que no tengo para guardar ¿Podemos volver a un almacén, chico? ¿Había un almacén en algún lado? A ver un momento ¿What? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ahí Hay nodos Pero almacén Ninguno Bueno, almacén arriba Vale, vamos al almacén Del central Que es que si no Se lo voy a olvidar de esto Simplemente es Ascensor Nivel de arriba Ir hacia atrás Hacia donde está el monorail Y... Y ya Ya hay un almacén Me quito los modelos Que los modelos ocupan espacio, tío Son súper molestos Eh... Nivel 2 Nivel 2 es donde estaba, ¿no? Eh, a tiempo real ¿Ves? Sí, ahora echando para atrás Justo ahí un almacén A no ser que aparezca un grande Ahí está Vamos a compraros el traje A ver si puedo Vale, contacto, míralo Yo quiero esto, ¿eh? 9000 ¿Y el traje? 20.000 Ah, bueno, podemos vender basurilla Vamos a vender 2 de estas Vamos a vender 2 de estas Vamos a comprar el traje Nivel 3 Y vamos a comprar el El rifle láser ese Me tengo que acordar Que tengo munición guardada Bastante además Bueno, la ajusta Lo único que hace es añadirte como Cositas Míralo de atrás Mola más ahora Me debería subir la vida Me debería subir la vida, tío Me puedo comprar un nodo Con 500 más O el rayo de contacto Me voy a comprar el rayo de contacto Y lo ponemos Y está en el 2, ¿no? ¿Esto es el rayo? 1 2 3 Y 4 En el rayo de contacto No me pillé ni el lanzallamas Ni la Ni el rifle Metralleta Es que la Oh, no, no, no Yo quería ir al 1 No quería ir al 3 Pero es que lanzallamas Nunca uso No me gustan En general En los videojuegos El fuego me parece muy inconsistente O sea, sí Vas a hacer daño Pero nunca sabes bien cuánto En cambio Un disparo Es un disparo Devuélvenos a la vida No No Y te bajas Devuélvenos a la vida No No gracias Prefiero vivir Mira Había un este de fichaje Parece un Un este de biblioteca Tenemos 56 minutos Vamos a hacer esta parte baja Y nos vamos a Vale Y todo esto era para poder Coger las cosas de aquí De aquí no A ver Caminamos con Con cuidado Que hay Que hay problemas Supongo que la gracia Es que la suma De todo esto En realidad Vale Es más que un nodo O sea A nivel de El valor Será mayor Pero claro Muchas de estas cosas No las usas O sea No las venden Las usas O las guardas Buah Estaría súper bien Que vinieses Energía transferida al SDA Caja de derivación De los sistemas De control restablecida Estoy recibiendo Una lectura Ya la tengo Vas a probar El El láser A ver como va Oh oh Los cadáveres Pero bueno Me lo ha esquivado Me muero Pero bueno Me lo ha vuelto a esquivar Por favor Todavía no puedo Determinar si me gusta O no No Sigo si me puedes Determinarlo El otro Vale Ahí está El otro Me ha soltado Loot también Hombre Gasta un botiquín De tres Mejor tener dos De dos Ay Dios No me queda El láser Hasta que no me den O pueda Comprar Aquí va a aparecer Uno ahora ¿No? Lloro Eh Pues Llevamos una hora Ya Debería dejarlo Bueno Vamos a subir Y si arriba hay un guardado Lo dejamos a arriba Entonces El disparo es ocultario Este aún no lo hemos visto El de este es Eh La pelota Que explota Y el de este es una sierra Que va muy rápida Aquí El puente Está hecho No sé Qué ha pasado Por aquí Pero no pienso Quedarme A esperar A que vuelva Voy al sistema Hidropónico A buscar Elizabeth ¿Qué era esto? La energía Energía de contacto Municio de radio de contacto ¿Sólo es una carga? Sí Solo es una carga Parece que es algo más valioso De lo que yo No 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 Sí Si no fuera porque me hace resina en los dientes La sierra me encanta Sistema de defensa contra asteroides en línea Bien, tenemos energía Pero el sistema de objetivo automático de los cañones SDA no funciona Creo que falla un cable de datos Dirige el cañón manualmente hasta que lo pueda sustituir Coge el ascensor hasta arriba de la nave y dirígete al pozo del cañón Vale, pues lo haremos en el siguiente Ahora sí, lo vamos a dejar justo aquí Y en el siguiente, en el episodio 4 Seguiremos Ahora pues Un saludito a todos y hasta la próxima Adiós